4, 3, 2, arrancamos, vámonos Esto es, sigue arriba Vamos chicos, comenzando Llévalo abajo Llega al centro Suave, relajado 4, 3, mira, 2 y 2 Eso es, eso es Chicos, quédate al centro 9, 4, 3, 2, 1 Me quedo al centro, vámonos Chicos, sigo, sigo Chicos, 2 y 2 Vete conmigo 4, 3, 2, me quedo al centro Sigo ahí 4, 3, 2, me voy arriba Sigo arriba, relajado Suavecito, arriba la música Esto es Chicos, 4, 3, 2, 1 Vamos abajo Al cambio Lado y lado corrido Espérame 4, 3, 2, lado y lado 5, 4, 3, 2, 1 Tiro 5, 4, 3, 2, 1 1, centro Chicos, seguimos lado y lado Pero esta vez contamos 2 y 2 Ok Espérame Al centro 4, 4, 4, 3, 2, 2 20 Eso es Chicos, quédate al centro Vamos a repetirlo 2 y 2, lado y lado 4, 4, 3, 2, y lado Un poquito más 4, 3, 2, chicos Y lado y lado y lado Y lado y lado corrido 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 Vamos, vamos 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 1 Llego a través 4, 3, 2, 2, 1 ¡Vamos y lado y lado y lado! Recuerda, respira, inhala y exhala El que quiera, el que pueda Vean esto que es tipo de resistencia. Vamos subiendo. Chicos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Abajo. Muchachos. Corridos a los lados. Vente conmigo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y centro. Vamos a repetir. Los dedos a los lados. Veinte. Cuatro. Tres. Dos. Centro. Chicos. Lado y lado. Corrido. Vente. Vente. Un poquito más. Último. Cuatro. Tres. Dos. Listo. vamos arriba quédate conmigo suavecito inhalo y exhalo me quedo a este ritmo para cambiar el pedaleo doble suave atente arriba si necesitas tomar agua aprovecha suave suave derecha marca chicos lleno abajo sigo abajo me quedo abajo suavecito fíjelo ahí no lo cambio mantén ese ritmo suave ahí lo tengo suave prepárate prepárate ya viene el arranque al doble suave síguelo ahí inhalo y exhala arrancamos y no nos detiene nadie muchachos prepárate vamos 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 sigue suave se viene se viene cuatro tres uno doble conmigo vámonos eso es chicos comenzando el doble vámonos vamos 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 buena chicos buena chicos buena chicos ahí lo tienes cuatro tres dos síguelo arriba vente ahí eso es un poquito más arriba vente chicos cuatro cuatro tres mantén el pedaleo dos uno abajo vamos muchachos vamos muchachos sigo 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 chicos cuatro tres dos pausa suavecito el que quiera seguir pedaleando el doble sigue no pasa nada ok arriba suave relajado aprovechando energía regreso abajo preparamos arranque del doble cuatro tres dos uno doble vámonos sigo 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 muchachos vámonos cuatro cuatro tres síguelo arriba vente vamos sigue el pedaleo doble suave arriba un poquito más arriba chicos cuatro tres dos uno abajo y seguimos y seguimos y seguimos sabroso el doble suave vente conmigo lo sigo lo sigo lo sigo vámonos eso es vamos muchachones continuamos vámonos chicos dos adelante y dos atrás espérame dos adelante y dos atrás espérame prepárate vamos a ver y seguimos los dos y seguimos vamos eso es chico vente conmigo 4 3 2 y me quedo otra vez dos y dos adelante y atrás ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dentro! ¡Sigo pedaleando el ritmo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Chicos! ¡Síguelo arriba! ¡Vente! ¡Vámonos! ¡Síguelo ahí! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Abajo! ¡Recuerda! ¡Si necesitas pausar, no pasa nada! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ven a ver! 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 ¡ 3 3 4 4 4 4 4 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 12 12 12 13 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 22 22 22 22 22 23 3, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ir bajando. El ritmo es que dale, el dedo. Cúchalo. Hasta llegar a los que dale, listo. Listo. Ya ven, listo. Prepárate para la cifra del doble. ¿Qué llamo? ¡Comigo! ¡Ve, veámonos! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve, ve! ¡Ve! 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 Ve y sepani, no te unen traje de gente. ¡Ve! ¿Y sepani, no te unen traje de gente? ¡Ve! 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 1, 2, 1, 2, 1 y despierto 1, 2, 1, 3, 4 4, 5 y despierto 1, 2, 2、 3 1, 2, 3 ¡Suscríbete al canal! 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 4, 3, 2, suba la rueda, vente, ajá, vamos chico, al ritmo de la música, vente conmigo, vamos a trabajar chistema, vamos a hacer flexiones, otra vez, espera, vamos a comenzarla con una pausa, ok, que necesitas tomar agua, recupera en este momento, y te vienes conmigo, 5, 4, 3, 6, vamos a trabajar, prepárate, vamos a comenzar una pausa, ok, quedate conmigo al centro, 6, 5, 4, 3, 2, 1. y 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